Y le voy a explicar, voy a ver si puedo explicarle. En sociedades como esta, que anda altamente desorganizada, que no existe una serie de cultura de lo que es un pueblo. Porque el término pueblo ha ido desapareciendo porque a los políticos le ha convenido así para que los sinvergüenzas puedan llegar a imponérsela al pueblo. Porque en la sociedad nada sucede casual. Por ejemplo, hubo una época, hubo una época que la cultura te decía, la costumbre te decía a ti, cosa que tú no debías hacer por temor a la sociedad. Eso se ha ido perdiendo. Entonces hay individuos que no le importa a la sociedad, ni le da vergüenza a la sociedad. Puede ser un sinvergüenza total, un malapaga total, y no le da vergüenza porque no toma en cuenta la cultura, la costumbre que la sociedad te indica. Por ejemplo, había maestros que se quedaban solteras porque la sociedad le ponía como una forma, le exigía una forma de ser que esa muchacha tenía que comportarse tan en la línea que los hombres terminaban teniéndole temor a ofenderla y comenzaban a cogerle un cariño. Cuando viene a ver, se le pasaba el tiempo y pasaban a ser la señorita Flores, la señorita Martínez, la señorita Tal, porque entraban en una edad y no se casaban. Estoy haciendo un esfuerzo para que ustedes me entiendan. Ante un médico, en la época del doctor Mario Mena, por ejemplo, cuando llegó aquí el doctor Almanzar, un médico cuando llegaba a su pueblo 50 años, 60 años atrás, sin nadie decirlo, sin ley, sin ley, sin nada, había una cultura, una costumbre que tú tenías que comportarte en esa forma. Eso no significa hipocresía. Eso significa que existía norma, costumbre, cultura que tú la respetabas sin tener que ser ley. Ahora, todo se ha jodido. Nadie le teme, le teme, ni al vecino, ni a él no le importa durar años viviendo con ese vecino. Si el vecino no me saluda, me da tres pitos que el vecino me salude. Al carajo. Entonces, cuando los pueblos pierden esa naturaleza de respeto a la colectividad, a lo demás, no hay individuo por sí solo que pueda hacer una aportación. Cuando Chuguey fue candidato en Tenara, yo decía, Chuguey, este no es tu tiempo, le decía yo a Chuguey. Este no es tu tiempo y el tiempo de un hombre con determinada formación como es Chuguey. Ya no es su tiempo. Este es un tiempo para carajo, para sinvergüenza, que no le importa a la sociedad, sino que se caracteriza por un problema personal. Ellos te hablan de pueblo. Ellos te hablan del ayuntamiento, te hablan de lo que ellos van a hacer, te hablan, pero en el fondo no hay nadie que le exija de que eso sea así. Y la historia está llena de eso. Jesucristo, Jesucristo, en el momento en que llega, había una descomposición en ese pueblo de Israel. Y por eso Jesucristo, siendo Dios, es ahora, fue mil años que tomó para que la gente comenzara a practicar la prédica porque el pueblo, ese pueblo estaba perdido, no estaba en nada. Jesucristo tenía 15 días haciendo milagros, poniendo a ver al ciego, escuchar al sordo. Gente muerta lo despertó y a los 15 días cuando presentan a Barrabá y le presentan a Jesucristo, Jesucristo, la gente prefirió que liberaran a Barrabá y no a Jesucristo. ¿Por qué? Porque había una descomposición. Entonces, cuando los pueblos están como el nuestro, no hay individuo que pueda hacer algo por ese pueblo porque para hacer cosas tiene que haber una costumbre, una forma de ser. Y esa pendejada no está. Por tanto, cuando yo veo un regidor, cuando yo veo un puro alcalde que no me ven a mí de que yo voy a hacer el tolete, mentira. Mentira. Por ejemplo, Alecía, el ejemplo. Alecía daba, cuando estaba en campaña, muchos regalos, venían gente con un rampano y él le daba para el rampano, venía gente con una muleta, él le daba la muleta, venía, pero en el fondo, Ale lo que estaba preparando, era para cumplir un ego que él quería ser síndico. Y ha limpiado la ciudad, pero no en función de que quiero limpiar la ciudad para que la gente la vea limpia. Quiero hacer esto para que me reconozcan que yo soy tal cosa, o sea, que es un individualismo. y por eso el individuo que se autoengañe diciendo que como regidor va a ser, se está autoengañando o está consciente que anda detrás de los 100 mil pesos mensual que le dé el ayuntamiento. Para poder cumplir eso, tendría, tendría que renunciar a todo eso y darse entonces a la tarea. La Biblia está llena de ejemplos. San Francisco de Asís era rico y él entendió que para poder seguir a Dios tuvo que entregar todo porque el papá como era rico le dijo, pero tú ven acá muchacho del diablo, ¿cómo tú vas siendo rico? Quiere dedicarte a Dios a negarte y ¿sabes lo que hizo él? Que toda esa tela de linaje cara se la quitó y se la envió en una funda a su familia, ahí están en una disposición. Pero aquí no hay un político que quiera entregar su ropa de linaje para dique hacer el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!